¡Hola mi gente! ¿Cómo vamos? El día de hoy les he traído un tutorial muy fácil, sí, un tutorial easy En el cual les enseñaré a cómo borrar, restablecer o resetear la configuración de red de nuestra Epson Para que así tú puedas configurar una nueva red y pues, ya sabes Bueno, antes de continuar quiero mostrarles que yo ya tengo configurada lo que es mi impresora con mi red Wi-Fi En este momento la procedí a prender, entonces vamos a esperar un momento Bueno amigos, como ven, en este momento ya la impresora ya terminó de encenderse Y se quedaron los dos LEDs que se encuentran aquí encendidos Eso significa que mi impresora ya se encuentra configurada a una red Este LED que se encuentra aquí, pues significa que mi impresora está enlazada con mi red inalámbrica Y este LED significa que mi impresora ya tiene configurado lo que es el Wi-Fi Direct Bueno amigos, una vez que ya les demostré que mi impresora ya se encuentra configurada O bueno, que ya tiene una configuración activa en este momento Pues voy a proceder a apagar lo que es la impresora Esperamos que se apague con normalidad Ok, una vez ya apagada la impresora lo que vamos a hacer es presionar el botón de información Que es básicamente este botoncito Y luego procederemos a presionar el botón de encendido Entonces primero el botón de información, luego el de encendido Lo presionamos hasta que se encienda la impresora Ok, soltamos Y pues nuevamente comenzará a parpadear lo que es el reconocimiento de red Y pues como no va a encontrar absolutamente ninguna configuración Pues los dos LEDs tendrían que quedar apagados Esperamos un momento Una hora después Y bueno amigos, como ven los dos LEDs Ya tanto el de la red inalámbrica como el del Wi-Fi Direct Se encuentran apagados Eso significa que ya no tenemos una configuración activa en nuestra impresora Así que pues nada Eso sería todo Espero que les haya gustado el video Si fue así puedes regalarme tu manito arriba Y claro si deseas puedes compartir el video para que más personas lo vean Bueno con esto me despido Cuídense mucho y hasta la próxima ¡Suscríbete!